La parroquia de San José Obrero en Puerto Morelos llevará a cabo el próximo 19 de marzo la fiesta patronal en el que se conjuga la participación de los sectores de la población y el promover turísticamente la zona para este evento del pueblo. El padre Juan Andrés Ramos manifestó que la fiesta se está convirtiendo en un atractivo para el turismo. Fiesta patronal de alguna manera porque la parroquia de todo Puerto Morelos que está aquí en el puerto en la placita se llama parroquia de San José Obrero y la solemos celebrar el día de San José que es siempre el 19 de marzo. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Bueno, toda la novena hay misa como a la una de la tarde con diferentes gremios de niños, de alejadores, de comerciantes, estamos invitando a los restauranteros, de señoras, de todos los gremios. Va a haber misa diaria y luego ya el mero día 19 quizá hay dos misas, una como a la hora de todos los gremios a la una y luego a las 7 de la noche, 6 media o cuando ya anochece, fiesta de todo el pueblo aquí en la plaza con misa, cenita, pasteles, fiesta para todos. Durante el evento el sector restaurantero, comercial, habitantes y alcaldía unen esfuerzos para sacar adelante la fiesta con actividades culturales, artísticas y por supuesto gastronomía. Como Puerto Morelos es casi una extensión de Cancún, es un lugar tan bonito, tan acogedor, pues invitamos a todos cuando quieran acompañarnos en la fiesta de San José, pues hay que festejarlo religiosamente con misa puesto que es San José, el esposo de la Santísima Virgen María y pues cuantos vengan serán bienvenidos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.